Hola, ¿cómo están? Soy Alejandra de Quiero Aprender Tarot y en este video les voy a mostrar una lectura de empoderamiento para una consultante, pero antes de empezar los voy a invitar a que se suscriban al canal pinchando el botoncito rojo y activando la campanita de las notificaciones. También los voy a invitar a que se suscriban a nuestro newsletter. Bueno, la pregunta, o digamos el tema de esta lectura de empoderamiento es la relación que tiene mi consultante con su pareja, con su esposo. Ya esta relación me hace un buen tiempo, nada bien, mi consultante de hecho siente cosas por otro hombre, su marido le ha expresado que se siente muy infeliz, las cosas están todas tensas en casa, incómodo. Ella me dice, ya estoy en un punto en que ya no quiero nada con él y con mucha angustia. Entonces, bueno, y el tarot le ha estado respondiendo en anteriores tiradas que tiene que esperar. Ella lo ha hecho, pero ya siente que está llegando a un punto decisivo. Vamos a hacer esta lectura de empoderamiento para ayudarla entonces. Entonces, posición número uno es el foco. Posición número dos, lo que le ayuda. Posición número tres, lo que no le ayuda. Ya las voy a ordenar un poquito mejor. Posición número cuatro, lo que tiene que desarrollar más ella. Y posición número cinco es lo esencial para lograr el mejor resultado. Voy a ver cómo estamos aquí con el enfoque más o menos. Voy a correr un poquitito esto. O corro las cartas mejor. Ahí sí. Creo que ahí está un poco mejor. Bueno, vamos a ver qué carta le sale. Tres de bastos en el foco, ya. La muerte invertía lo que le ayuda. Dos de copas invertía lo que no le ayuda. Tres de espadas invertido en él, lo que tiene que desarrollar más. Rey de copas en lo esencial para lograr el mejor resultado. Ya, tirada de empoderamiento. A ver, yo me puedo imaginar que la sensación que ella tiene en este momento, por lo que estaba contando en su correo, y por lo que yo he conversado con ella en otras oportunidades, es que ella se siente bien agobiada ahí en su casa, ¿no? Bueno, le ha tocado estar, por supuesto, con todo este tema de la cuarentena, ahí, ¿no? Con él, quizás mucho más juntos, y por lo tanto, se ha acentuado aún más este asunto, ¿no? Este malestar, este desencuentro entre ellos dos. Entonces, yo cuando veo ese tres de bastos, veo lo que yo me imagino que ella quisiera sentir, o cómo a ella le gustaría sentirse o estar en este minuto. El tres de bastos es una carta expansiva, es una carta que habla de abrir territorios nuevos, explorar nuevos, qué sé yo, nuevos lugares, nuevas experiencias, aventurarse en algo, ¿no? Pero con mucho entusiasmo, una carta que involucra una alta dosis de pasión, de determinación, de confianza, de fe, ya cuando estamos viendo cartas de bastos como esta, que son cartas de bastos, digamos, activas, y en su buena expresión, podemos, lo llegamos a sentir incluso, ¿no? Es como, ¡ay! Un entusiasmo, una expectativa, ¿sí? Que yo diría es como todo lo contrario de lo que ella está sintiendo en su matrimonio. Entonces, llama la atención ese contraste. Creo yo que esa carta le está diciendo a ella el enfoque tiene que estar justamente en cómo volver tú a sentirte así. El 3 de bastos tiene como otro significado, digamos, que es más bien del mundo sexual, que tiene que ver con, por ejemplo, adentrarnos en experiencias sexuales, o románticas incluso, nuevas. Poder experimentarnos a nosotros mismos de maneras distintas en el ámbito de la sexualidad. Expandir nuestra experiencia en ese ámbito. Por lo tanto, por supuesto, para acceder a eso tiene que ver, digamos, un contexto adecuado. Tengo que yo sentirme muy libre, muy en confianza, ¿sí? Todo eso como que, todo eso entra en esa carta. ¿Ya? Y como que a mí, por lo menos, como que leyéndola y luego viendo esa carta, algo me pasa en el corazón, que es como, ¡ay! Es que ganas de que ella se sintiera así. Bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando esto. Esto me llama a mí la atención. Nuevamente. Y ella lo remarca en su correo. Me dice, yo le he hecho caso al tarot y me he esperado, y a pesar de que hace mucho tiempo que yo en verdad quisiera como poder separarme, no me atrevo, pero en realidad no he hecho el cambio, ¿cierto? No he hecho el cambio radical de terminar mi matrimonio y empezar una nueva vida. Acá, curiosamente, la muerte invertida le está diciendo nuevamente lo mismo. ¿Ya? Yo a ese digo, ¿qué pasará? ¿No? Como, por lógica, uno podría decir, no, tienes que salir de ahí, ahora, o sea, ¿qué haces ahí en ese lugar que te causa tanta angustia? Sin embargo, acá, la muerte invertida está diciendo, todavía no es momento de que tú hagas ese cambio radical. Es como que frena un poco, frena un poco, espera, ¿sí? Yo entiendo que ella debe estar agarrándose la cabeza mientras me escucha. Voy a tratar de entender por qué, ¿ya? Vamos para acá. A ver, esta carta es súper clave. Es que yo creo que estas dos van muy de la mano. porque el 3 de espadas invertido por supuesto que pone el acento en la situación, digamos, en el aspecto doloroso o sufriente de la situación que ella está experimentando. El 3 de espadas al derecho es dolor, es una situación que se siente ya sea como una traición, una violencia, algo muy doloroso, ¿ya? o muy conflictivo. Es el conflicto que nos hace sufrir, podríamos decir. Pero resulta que el 3 de espadas invertido tiene, digamos, la propuesta que entrega esa carta invertida es, ok, acepta, sí, porque no queda otra, acepta tu dolor, acepta tu sufrimiento, el sufrimiento que ha experimentado hasta el día de hoy, pero dale la vuelta. Hay algo que tú necesitas comprender, ¿ya? Y que generalmente el aprendizaje que va emparejado con el 3 de espadas invertido es un significado, perdón, es un aprendizaje de autorresponsabilidad. Entonces, es súper importante. Yo estoy sintiendo ya una cosa. A ver, en el fondo podemos decir 3 de espadas invertido es igual a tengo que darme cuenta de qué forma yo he sido cómplice de mi propio sufrimiento, de qué manera o qué decisiones fueron las que yo tomé que me llevaron a estar experimentando una situación sufriente ahora, qué cosas he permitido, qué cosas he tolerado, qué cosas he descuidado, de qué forma no me he escuchado, de qué forma yo no he querido escuchar a los demás, o sea, hay mil formas en las cuales uno se pone inconscientemente o se llega a poner inconscientemente en situaciones que son dolorosas. Ya, ese dolor es un espejo de que hay algo en nosotros que está auto-infligiéndose un dolor. Por supuesto que podemos decir pero cómo, si es el otro el que no me escucha, si es el otro el que me maltrata, sí, 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 pero ir un paso más allá, ¿ya? ¿Qué te hizo a ti estar, elegir estar ahí? Eso es lo que tú necesitas identificar porque esa es la parte que si no la cambias seguro que vas a seguir repitiendo el patrón. Entonces, ahí si hay algo personal, yo no puedo cambiar la actitud del otro, directamente no lo puedo hacer, pero sí puedo revisar de qué forma yo me he puesto ahí en el lugar para que el otro por ejemplo me maltrate, no me haga fracaso o tal lo mismo, lo que ocurra, sea lo que sea que me esté o me haya causado dolor. Entonces, claro, la muerte invertida muy parecido por ejemplo también a cuando aparece como consejo el juicio invertido. Es como, ay, pero por qué el tarot me dice que no avance si me está diciendo mira, es una nueva vida, es una evolución, ¿cómo puede ser un consejo como ese? claro, es porque para poder realmente avanzar tienes que cerrar un aprendizaje, tienes que poder verte y poder decir ay, sí, ya me comprometo a que esto nunca más y luego ya, pero de verdad, porque ya lo comprendí íntegramente. De esa forma yo me garantizo de que no me voy a volver a repetir el plato, ¿no? Porque de eso se trata. Si finalmente las historias que vivimos con los otros dan lo mismo con quién es. Lo que importa es la estructura de la historia y esa estructura si no la resuelvo dentro de mí la vuelvo a generar con otra persona, ¿ya? de forma inconsciente. Entonces yo pienso que por eso, ¿no? Acá le está diciendo el tarot sí, efectivamente, esto se trata de que tú te expandas, se trata de que tú te experimentes en una dimensión mucho más plena que conozcas, digamos, otras posibilidades para ti misma en la vida y que te traigan esta sensación de vitalidad, que te hagan recuperar la sensación de vitalidad, de alegría, de entusiasmo. Pero eso implica primero como condición que tú hagas ese aprendizaje una vez por todas, sea cual sea, ¿ya? Para no volver a situarte, para no sabotear esto. Esa es la cosa. ¿Qué es lo que a ella no le sirve? Acá está, pero súper claro, ¿no? Dos de copas invertido. ¿Qué es el dos de copas invertido? Justamente, es como el desencuentro con el otro. Podríamos decir la persona que no es realmente para mí. el asociarme con alguien que realmente no va para el mismo lado que yo. Una falsa unión, una unión que no es desde el corazón. Ojo a que podríamos interpretarlo también, esto, como que el dos de copas invertido le está diciendo como no te separes en el fondo, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que yo ya le he leído tantas veces el tarot a ella que sería muy ridículo en base a esas lecturas anteriores que yo interpretara esto de esa forma. porque yo ya sé, por ejemplo, ya justamente a causa de una lectura anterior o en el contexto de una lectura anterior que su pareja se le ha presentado a ella como rey de copas pero invertido. Cuando tenemos un rey de copas invertido tenemos una persona que es como una especie de trampa emocional porque nos manipula, nos hace sentir culpable, nos pone cara y ella misma me lo cuenta, el mail yo conté un pedacito nomás de su mail pero ella me cuenta, no tengo que bancarme su cara, sus expresiones, su queja, su, esa actitud como yo, y yo lo veo, realmente lo veo por como ella me lo cuenta. Un rey de copas invertido hace eso, ya, o sea, no se hace responsable de su estado emocional, hace responsable al resto, los demás son siempre los culpables que lo tratan tan mal a este pobre, pobrecito, hombre, ¿no? Entonces, acá me está diciendo no, pues lo contrario, ella no puede dar vuelta al rey de copas, el rey de copas se tiene que dar vuelta por sí solo, yo pienso que acá lo que le está diciendo a ella es, a ti no te sirve estar en una relación que finalmente atenta contra tu propio corazón, ya, el dos de copas invertido es como te desconozco, o sea, una persona que no es, no es tu par, entonces, eso no te sirve, y de aquí en adelante, o sea, y ojo con una cosa, porque nosotros podemos tener también por ejemplo una afinidad muy grande a nivel, qué sé yo, químico, sexual con una persona, ya, que de hecho es lo que a ella le pasa con esta otra persona a la cual a ella le gusta mucho, pero acá siento yo que el tarot le está diciendo ten mucho ojo cuando elijas a tu propia pareja que esa pareja sea compañero y mejor amigo de tu corazón, no solo de tu cuerpo, no solo de tu intelecto, de tu corazón, no vuelvas a emparejarte con una persona que no vibre, cuyo corazón no vibre en la misma frecuencia que el tuyo, ¿verdad? Por ahí va el tema, creo yo. Entonces, claro, ¿qué es lo esencial para lograr el mejor resultado? Rey de copas. Por un lado, Rey de copas le habla a ella y le dice, mira, tú tienes que también poder levantar ese Rey de copas. A mí se me cruza por la mente una cosa, yo no sé o no recuerdo si a él lo hablé con ella en alguna oportunidad, como será, por ejemplo, su relación con su propio padre. A veces esas relaciones son bien marcadoras, ¿no? Cuando no hemos sido bien nutridos, a lo mejor nada que verá, lo digo igual porque se me cruzó por la mente. De pronto, ella puede haber tenido una relación con su padre no tan nutritiva en lo emocional o a lo mejor tal vez tuvo un papá que también fue un Rey de copas invertido, un papá manipulador, de esos que, bueno, ya sabemos, ¿no? Ya lo expliqué antes. Entonces, tal vez lo que ella necesita es salirse un poco de la normalización de ese tipo de conducta. Cuando nos hemos criado con papás narcisistas, egocéntricos, ya tóxicos, tendemos, por supuesto, que a normalizar la conducta tóxica de ellos y pensamos que, ah, eso es el amor, o sea, sí funciona, ¿no? es normal que el otro me haga sentir culpable y que yo responda a su manipulación. Ni siquiera la nombro como manipulación porque como es normal digo, claro, ah, que le dio pena, claro, entonces yo voy a sacrificarme para que él sea feliz y eso también se normaliza y eso no es normal, no es sano, digamos, ya es habitual, sí, está lleno de eso, pero no es lo sano. Entonces yo sentí cuando vi este Rey de copas que lo que ella tiene que dar vuelta por un lado es esa, eventualmente, porque insisto, no sé si fue así, dar vuelta a ese referente interno, ya de decir, no, por más que tal vez mi padre fue así conmigo, eso no significa que eso sea a lo que yo tengo que aspirar, eso fue anormal, eso fue tóxico, yo voy a darlo vuelta, yo voy a buscar a un hombre, ¿no? Vamos a dar vuelta esta carta, voy a buscar un hombre con quien yo sienta que mi corazón de verdad está salvo, o sea, que sea un hombre que cuide de mi corazón, que procure que yo no ande con tristeza, que yo no me sienta angustiada, que yo no me sienta culpable, que yo no me sienta mal, sino que todo lo contrario, que procure que yo esté alegre, feliz y contenta, ¿no? Entonces ahí sí renormalizamos lo normal, lo normal es eso, en el amor queremos el bienestar del otro, en ningún caso vamos a querer lograr algo a costa del malestar o de la angustia del otro, o del sentimiento de culpa del otro, eso es horrible, eso es violento, ¿ya? Por otro lado, el rey de copas creo yo que le habla a ella, ¿ya? O sea, como diciéndole, claro, busca afuera, lo esencial para que tú puedas expandirte y sentirte como plena, es que tú lo hagas en compañía de una persona con estas características, ¿ya? Un hombre sano emocionalmente, que procure, digamos, trabajar por tu bienestar emocional, darte seguridad emocional, desafiarte también en lo emocional, hacerte crecer en lo emocional pero de buena forma, escucharte, el rey de copas es un gran escuchador, es un gran consejero también, ¿ya? es un hombre sabio que entiende de lo emocional entonces, eso tiene que ser lo que tú viste allá afuera, ahora, adentro, eso también tú misma, el rey de copas siendo rey masculino pero de un elemento femenino como la copa, habla de una integración de ambos hemisferios, digamos, de ambos aspectos, un aspecto que podría ser, por ejemplo, lo racional junto con lo emocional, entonces, por ejemplo, ¿qué significa tener lo racional junto con lo emocional? Significa que yo puedo reconocer mis emociones pero que no voy a dejarme guiar exclusivamente por ellas, las voy a considerar pero también sé que las emociones cambian, ¿sí? y que incluso los sentimientos que son más profundos también cambian, entonces yo tengo que poder acoplar mi emocionalidad con mi racionalidad si no estoy caminando solo con una pierna, ¿no? me estoy yendo para un lado, me estoy desequilibrando el rey de copas es equilibrado hay algunos comentaristas que dicen no, es que el rey de copas es frío, ¿no? porque está mirando como más allá y está como que le tiene miedo al mar yo veo que él está súper tranquilo y sólido en medio de un mar que se mueve en el mar de las emociones, ¿no? y está ahí, tranquilo para mí es una carta que habla de integridad ¿sí? y de mucha sabiduría eso lo tiene que encarnar ella misma también dentro de sí misma tiene que poder no sé cómo cómo se expresaría en sus casos puntuales, ¿no? pero por ejemplo cuando mire a su pareja que le pone estas caras y que le hacen sentir mal que ella tenga la capacidad de decir sí, pero yo ya sé de dónde viene esto ya sé que me está tratando de manipular y a pesar de que me hace sentir algo porque digamos las emociones son así instantáneas a pesar de que sí me hace sentir algo yo con mi mente racional voy a hablar conmigo misma en ese mismo segundo y me lo voy a recordar te estás manipulando ¿no? por lo menos voy a tener conciencia y ahí empiezan a trabajar juntos emocionalidad y racionalidad ¿sí? estoy dando solo un ejemplo yo creo que que el el lugar donde ella está esta relación es una escuela tremenda y que por alguna razón también ella todavía no ha logrado quizás consolidar lo que ella necesita consolidar para poder irse de ahí y eso no significa que esté fracasando pienso yo que a Caltero le está diciendo está bien que tú todavía estés ahí porque todavía tienes ese tema por resolver cómo te manejas tú o sea claro que es fácil ¿no? que un 2-3 pum la vida la pusiera en otro lugar con un hombre maravilloso que no la desafía en absoluto no acá como se trata de crecimiento ella necesita estar ahí justamente con esta persona que le pone la dificultad de tener que recuperar su autonomía emocional yo no voy a estar mal a causa de las caras que me pone el otro yo no me voy a sentir culpable por qué sé yo por tener tales y tales necesidades ni por no poder cubrirle las necesidades al otro ella me dice es que ya no me nace o sea ya no quiero nada con él ya estoy sintiendo que tener contacto físico con él me lastima me hiere me causa un rechazo espantoso me hace llorar ahí el cuerpo está hablando ¿no? ¿cómo vamos a discutirle a eso? ¿cómo vamos a poner en duda de que ahí hay malestar para ella eso es obvio ¿ya? eso no está en cuestionamiento yo creo que sencillamente ella necesita aprender a tomar quizás decisiones de forma más autocuidadosa a elegir mejor sus parejas a hacer trabajar de mejor forma la racionalidad y la emocionalidad porque sin duda por algo sale esta carta que le está diciendo ojo que tú misma te pusiste ahí de alguna forma hay una cuota de responsabilidad de responsabilidad que tú tienes que asumir ¿ya? y no significa que te vas a quedar ahí para que te castigues sino es el enfoque el enfoque es quédate ahí porque esa situación te lo va a mostrar a la perfección si tú abres los ojos y te miras ¿ya? y completa eso antes de el cambio pero el 3 de basto me está diciendo es inminente tu partida es inminente que tú te vas a expandir y vas a encontrar muchas mejores condiciones ¿ya? incluso yo diría una cosa ese 3 de basto me está diciendo tú necesitas no solamente porque yo sé lo que ella tiene en mente tiene en mente a esta otra persona que a ella le gusta mucho ¿ya? pero el 3 de basto yo lo miro y digo ¿sabes qué? y tienes que conocer a más personas todavía hay más experiencias que tú necesitas tener y son experiencias positivas vibrantes alegres excitantes ¿no? ahí estás como que esperando ¿no? siento que esta es la preparación para que ella pueda hacer esa partida eso es lo que siento yo con esta lectura bueno cuéntenme qué ven ustedes dejen sus comentarios acá abajito agradecerle mucho a mi consultante por el permiso para publicar su lectura acá en el canal y antes de terminar invitarlos a que visiten nuestra tienda online donde pueden encontrar todas nuestras lecturas y todo nuestro material de aprendizaje para tarotistas espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video chau 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 chau